Hola amigos que tal bendiciones el día de hoy estaré compartiendo con ustedes el tutorial enciende una llama de Whitman Campuseco entonces esta canción está en re mayor discúlpenme que la guitarra suena desafinada pero ya son las cuerdas ahora se las iba a poner pero no me he quedado a tiempo así que vamos a compartir brevemente los acordes de esta canción y empieza esa dependencia de tu existencia es la que me hace vivir la mayor aquí pasamos a mi menor sin Jesús yo nada hago soy apenas un fracaso aquí pasamos a la ahorita sol entonces repite nuevamente la estrofa lógicamente con otras letras pero es lo mismo sería re la mi menor la sol re eso sería la parte de las estrofas ya el coro llevaría llevaría esta discúlpenme por mi voz ya que no sé cantar pero la parte del coro lleva Dios enciende una llama dentro de mí entonces ahí en esta parte caemos a la mayor Dios enciende Dios enciende de ahí a sol llama dentro de mí de ahí me toca me quema diciéndome así yo soy tu Dios y nunca te dejaré vieron esa parte esa parte si no la entienden pues pausen el video y véanlo detalladamente entonces aquí viene una parte que lleva unos menores que dice ven hazme volar como pluma al viento aleja de mí los mal pensamientos y día que nunca me dejarás entonces esta parte hicimos ven la mayor hazme volar como pluma sol re al viento ahora si menor aleja de mí los mal mi menor pensamientos después de mi menor hacemos sol la y re bien esa sería la parte del coro de ahí este todo va igual entonces iría Dios enciende una llama dentro de mí me toca me quema diciéndome así ahí estamos la yo soy tu Dios y nunca te re haré de ahí dice esta parte ven la mayor sol hazme volar como re al viento si menor la de mí los mal pensamientos mi menor de ahí de mi menor a sol mi menor y diría que no la ca me dejarás nuevamente esa parte lleva la sol re si menor mi menor la mayor re bien bien entonces vamos con la parte de la de la intrusión esa parte lleva este harmonics efecto doble pero no vamos a hablar de ese efecto porque yo sé que no todos contamos con una pedalera o o ese efecto así que lo vamos a hacer únicamente con distorsión river o delay o si no tienen pueden hacerlo con distorsión vamos a poner la distorsión y sonaría la la intrusión de esta manera vamos a empezar en la segunda cuerda traste 14 vamos a hacer esto entonces vamos a tocar segunda cuerda traste 14 segunda cuerda traste 15 segunda cuerda traste 17 primer cuerda traste 14 primer cuerda traste 15 y un slide al 17 entonces tenemos esta parte y aquí vamos a hacer un bend que vamos a poner este dedo el bend lo vamos a hacer en el 17 esto pero vamos a poner este dedo en el traste 15 este otro dedo en el traste 16 y este en el 17 y vamos a levantar de esta manera y vamos a levantar y vamos a bajar a la misma vez y vamos a terminar en el traste 15 primera cuerda sería y aquí vamos a subir a la segunda cuerda y vamos a hacer lo mismo vamos a hacer el bend en la segunda cuerda pero vamos a colocar siempre este dedo en el traste 15 este dedo en el traste 16 este en el 17 vamos a hacer esto entonces permitanme estamos aquí entonces vamos a hacer esto vamos a hacer esa parte repito segunda cuerda traste 14 15 17 perdón segunda cuerda traste 15 16 17 y vamos a hacer y a la misma vez con el dedo pequeño con este dedo vamos a tocar la primera en el traste 17 a la misma vez que levantemos vamos a hacer eso entonces uniendo las partes lento sería aquí vamos con el bend este bend se hace así se baja y se levanta dos veces pero no se baja por completo no que es se baja poco entonces esta es la parte más complicada de esta introducción pero realmente solo necesita práctica entonces sería y estamos tocando la primera cuerda traste 17 y hacemos después de hacer esto bajamos y tocamos en el traste segunda cuerda traste 15 uy perdón entonces uniendo las partes sería vamos hasta ahí entonces tocamos nuevamente en el traste 15 segunda cuerda eso lo vamos a hacer en la segunda cuerda vamos a hacer eso traste 15 segunda cuerda 17 un slide al 19 regresamos al 17 15 17 nuevamente entonces sería el slide del 15 al 17 y nuevamente un pequeño ven colocando este dedo en el traste 15 segunda cuerda 16 y 17 entonces aquí vamos a hacer levantamos y terminamos en el 15 aquí tocamos segunda cuerda traste 14 traste 14 y aquí subimos a la tercera cuerda traste 12 y traste tercer cuerda traste 14 entonces sería entonces sería perdón aquí serían dos veces aquí una vez en el tercer cuerda traste 12 tercer cuerda traste 14 haciendo dos toques entonces uniendo las partes nos quedarían así lo haré con un solo dedo vamos a los bends nuevamente con el último bend bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video y no olviden dejar su like y suscribirse al canal y activar la campanita para que youtube les avise cada vez que subimos videos nos vemos a la próxima bendiciones suscríbete